En Puerto Rico tiene una tradición muy larga de atención primaria. A través de los años, cuando se comenzaron a formar primero los centros de salud, después pasaron a ser centros de diagnóstico y tratamiento, después fueron centros de salud familiar, y luego entonces viene la reforma que es cuando se aplica más la privatización. Pero en el fondo no importa el pagador, el mecanismo de pago, lo que estamos buscando es que sea una atención integral preventiva, una atención personalizada. Para eso Puerto Rico tiene una buena experiencia, pero España tiene un modelo que se ha conocido internacionalmente por esas capacidades, y esos intercambios yo creo que van a ser muy buenos. Eso es lo que quiere estar promoviendo, y quiero aprovechar la asociación puertorriqueña de graduados en universidades españolas, y fue una pregunta que usted hizo al principio, cómo ver a España como anteriormente para formación de médicos de Puerto Rico. Esa es otra de las áreas que nosotros como organización estamos buscando, y le mencioné la opinión de la sociedad española de beneficencia, de auxilio mutuo, de cómo asegurar que aquellas personas familiares que quisieran estudiar en España, puertorriqueños que quisieran estudiar en España, pero que tengan unas garantías de que sean unos estudios buenos. Este es un primer contacto que hemos tenido con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, es una universidad avanzada, pero eso nos daría un paso adelante para ver en algún momento, retomar de nuevo que más gente de Puerto Rico pudiese ir a estudiar la carrera de España. Pero estamos comenzando más específicamente, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, que tanto el doctor Fernando Caballero como el doctor Antonio Pérez, decano de la Escuela de Medicina y decano asociado, vicedecano de Asuntos Internacionales estén en Puerto Rico, porque podemos continuar lo que ya hemos comenzado un año anterior, más acercamientos para ver, conocer, como muy bien se dijo, las fortalezas, las necesidades, y hacer una causa común para el beneficio de tanto a los pacientes de España como a los pacientes de Puerto Rico.